Bueno, creo que lo que estamos viendo por las noticias que nos llegan de Brasil es un capítulo más en un fenómeno regresivo que está, una onda regresiva que está cundiendo sobre toda América Latina y bueno, no la tenemos nosotros en la Argentina porque el movimiento nacional y popular perdió la elección por un puñado de votos si hubiese ganado la elección, hoy no sucedería lo mismo que en Brasil solo que hay algunas diferencias ya pueden verificar lo que está pasando en la Argentina ya pueden verificar las medidas que se han tomado para la distribución de riqueza, para la concentración de riqueza han quitado las retenciones a la producción agraria a la exportación agraria, pero también a la minera que está en manos extranjeras hay 150.000 funcionarios despedidos aumenta el desempleo se ha impedido la sanción de una ley antidespidos tímida por otra parte, pero ni siquiera quisieron eso la inflación no se controla aumentan los precios día a día se devalúa el salario se devalúan las pensiones y creo que ese es el futuro que le espera Brasil un futuro que que nos anuncia también conmociones protesta social y proyectos de país y de economías que no cierran o por lo menos que no cierran sin una cuota alta de desempleo y sin una cuota alta de represión lo que deseo en medio de todo esto aunque a veces soy pesimista es que esto no acarree violencia y por ende no acarree muertos lo demás lo podemos revertir a los muertos no los podemos resucitar eso no afecto a los muertos